Y bueno, nosotros hemos sacado conclusiones de que en esa posición va libre la doctora Sara Bruna Quiñones, actualmente jueza de control. Y hemos dicho también que esto es una decisión política ya tomada por el gobernador, a su gerencia del secretario general de gobierno, Enrique Insusa Cázares. Hemos cuestionado el procedimiento. Es un proceso simulado, simulado desde la forma en la que está estructurado el consejo.